Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante a una mujer de nacionalidad rusa de 40 años de edad, sobre la que pesa una orden internacional de detención dictada por las autoridades rusas por un delito de asesinato, por el que se enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión. Tras múltiples gestiones de localización de esta persona, los agentes averiguaron que se encontraba en un domicilio de la localidad de Alicante, por lo que se activó un dispositivo policial que dio como resultado su detención. La detenida ha sido puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.